Ten confianza, el Señor te llama. Ahora bien, escucha, 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 aquí viene algo interesante. El texto, a partir del versículo 46, dice que Bartiméu trataba de seguir al Señor por el camino. Lo trataba de seguir. Y ahora, él, tú sabes que estaba ciego, lo trata de seguir. Y tú te imaginas una persona ciega en un tumulto, gritando, siendo reprendida y repelada por otras personas. Tú te podrás imaginar que el camino a Bartiméu se le hacía difícil para seguir al Señor. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Suena lógico, ¿verdad? Ahora bien, ellos le dicen, levántate, ten confianza, el Señor te llamó. Levántate. Primero lo tenemos caminando y ahora lo tenemos en el suelo. No solamente porque le dice, levántate, sino porque dice que Bartiméu dando un salto se puso de pie. Escucha, estaba en el suelo. ¿Qué fue lo que pasó? Te lo voy a explicar. Dice que él dando un salto se puso de pie arrojando su capa o arrojando su manto. Interesante. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué soltó el manto? Para esto debemos conocer algo de la época. El manto o la capa era todo lo que tenía un tipo miserable como él. Era su patrimonio. Era su casa. No pienses en ti ni pienses en mí. Piensa en esa época. Ese miserable, mendigo, ciego, Bartiméu, lo único que tenía era su capa. Le servía de cobija, de protección, de almohada. Lo cubría del frío. Lo protegía de la arena. Contra el sol. Era todo su patrimonio. Era todo lo que tenía. Entonces, ¿por qué él, dice el texto, arroja su capa? Se puso de pie arrojando su capa. Se está desprendiendo, hermano, de todo lo que tiene. ¿Por qué se está desprendiendo de todo lo que tiene? Evidentemente, porque se cayó cuando tropezó con su capa. Él va caminando detrás del Señor. Tropieza, se enreda con su capa. Él se da cuenta de que su capa le había servido de impedimento para acercarse al Señor. Cuando le dicen, ten confianza, levántate. ¿El Señor te llama? Bartiméu, muy listo. Dijo, yo voy, tengo que quitar la capa. Porque si yo trato de nuevo de irme con la capa, me voy a enredar de nuevo, me voy a caer. Y esta puede ser mi última oportunidad. Dime tú si no podemos aprender de Bartiméu. ¿Qué tercera lección tenemos aquí? Fe. Una fe arrojada. Un salto al vacío. Como la conversión de la que vamos a hablar luego por la tarde. No te puedes perder el tema de por la tarde. Y por eso vas a invitar a otras personas para que vengan también. Importante. Fe decidida. Un salto al vacío. Oigan, para hacer las cosas malas no lo pensamos. ¿Verdad que no? Porque no sabemos que frente a la tentación... ¿Tú sabes por qué siempre hacemos lo malo? Porque frente a la tentación lo pensamos mucho. Lo hago, no lo hago. Lo hago, no lo hago. Está lindo, el mío está feo. No, no lo hago. Me lo fumo, no me lo fumo. Y con la tentación tú no puedes negociar. No, porque, escucha bien, la tentación es una trampa. La trampa de la tentación no es que te haga pecar. Es que te pone... Es que te presenta el pecado de una manera que tú lo escoges porque se presenta con opción. Lo malo se presenta con opción. Por eso siempre, frente a la tentación, tú no puedes negociar. Frente a la tentación lo único que tú puedes hacer es ser fiel. ¡No! ¡Punto! Es lo único que se puede hacer. ¡No! 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 El mío se hará más feo, pero... 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 Funciona. Funciona. Si te metes conmigo que soy una mujer casada, me lo vas a hacer también. Te vas a ir. Yo no soy ninguna tonta. Yo soy lista con Martínez. Arrojando su capa. Fue lo del Señor. Ahora, ¿ustedes se imaginan si el Señor no hubiese hecho el milagro? ¿Qué habría pasado? ¿Le habría perdido todo? Si habría quedado un ciego, ¿le habría perdido su capa? Ya verás, habría hecho el ridículo frente a todo el mundo. Todo el mundo se iba a acordar del viejo, bendigo, gritón, ridículo. Que no, doctor, era el maestro que quería. A todo eso se arrestó. Si a ti tiene que ser traveso a... ¡A pies, garganta! Todo. Por eso el mandamiento dice, ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. ¡Todo! 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 Ya yo he cambiado, ya yo no soy, ya yo no soy mi predicador, mi conferencia. Ahora yo doy, como diría, ahora yo soy más retirista, yo doy retiros ahora. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi conferencia sea una oportunidad de la gente encontrarse, no solo con la verdad, sino encontrarse con el fundamento de la verdad que es Cristo el Señor. O sea, no es solamente que tú aprietas cosas, sino que te relaciones con el que enseña las cosas, con el que revela la verdad. ¿Ok? Ahora nos vamos a encontrar con ese Cristo. Escucha, Bartimeo se desprendió de lo único que tenía. Él sabía que eso era todo lo que él tenía. Tú y yo también tenemos capas. Tú y yo tenemos cosas que pensamos que necesitamos, pero tú sabes muy bien. Y yo también, que son obstáculos para acercarnos al Señor. Es que yo necesito ser de este carácter, porque si yo soy muy blandito, la gente se va a dar cuenta del complejo que tengo. Es que yo tengo que ser mujeriego, porque yo cuando pequeño tuve una experiencia con otro nene que me hace sentir no hombre. Ah, sí, eso es así. Yo soy machista. Y soy machista porque yo tengo que demostrar que tengo fuerza, porque por dentro me siento débil y miserable. Es que yo necesito darme el trago, porque así es como yo me olvido de las cosas porque no soy lo suficientemente hombre para estar sobrio. Yo necesito esa capa. Yo necesito el chisme. Estoy aburrida. Y el programa de por la mañana está bueno. Y me van a decir lo que hacen los actores y las actrices. A mí eso me gusta, porque como yo no puedo ser tan bonita como las actrices, ni tan guapo como los actores, yo me reflejo en ese programa de chismes. Yo con los chismes me hago como ellos, unos chismosos. Yo necesito ser como la vieja chismosa. Yo necesito desquitarme. Pero si él toda la vida me ha hecho daño, si me ha denigrado, si me ha humillado, si me ha fallado, yo tengo que desquitarme. Y yo lo odio por eso. Yo necesito odiar a ese tipo, porque es un miserable. Así como yo me siento bien, odiándolo, siento que me desquito. Yo necesito esa capa. Yo necesito mostrarnos orgullosos, porque así yo le demuestro a las demás personas que yo he llegado más lejos que ellos, porque estamos en América. Esto es una competencia. No puedo ser menos que nadie. Tengo que ser una chica fácil, para ser popular, para ganar afecto. Porque me siento hueca, me siento vacía, porque no me dan afecto en mi casa. Yo necesito esas capas. Algunas capas no son tan graves, pero siguen siendo capas. Vamos a hacer el ejercicio. Ojos cerrados, cabezas inclinadas. Les voy a pedir que por respeto a los demás, aunque no vayas a hacer el ejercicio, aunque no vayas a hacer la dinámica, por respeto a los demás, mantén los ojos cerrados, porque los demás van a hacer cosas, y yo no quiero que ellos se avergüencen. Yo quiero que ellos sean libres, se sientan libres. Hermanos, siéntanse libres, porque nadie los está viendo en este momento. Obviamente las mamás tienen que atender a los bebés, con eso no hay ningún problema. Tranquilas mamás, atiendan a sus bebés. Tú y yo estamos por el camino de nuestra vida. Tú y yo queremos ir a Jerusalén. Tú y yo queremos ir a la Santa Misa y participar de ella. La Pascua. El culto de hombres y mujeres libres. Pero tengo que ser honesto. Hay algo que me pasa. Cosas que me atran. Actitudes que me limitan. Pecaros que me estravizan. Hábitos que me aprisionan. Son capas. Y yo me enredo en esa capa. Y cuando me quiero acercar al Señor, me enredo en la capa y me caigo. Y el Señor no me entiende. Pero hoy es distinto. Porque hoy estamos conscientes de que por ese camino, el camino de nuestra vida, el camino que nos lleva esta tarde a la Santa Misa, por ese camino hoy, aquí, ahora, frente a ti, está Jesucristo, el Señor. Y tú te das cuenta porque tú eres muy listo. Y tú comienzas desde tu corazón a decir, desde tu corazón, hermano, aquí no tienen que gritar. Esto no es. La actitud, lo bueno de Bartimeo, no fueron los gritos que le salieron por la boca, sino que esos gritos salieron del corazón. Que es una actitud genuina. Tú comienzas a gemir con tu corazón. Jesús, hijo de David, ten compasión de David. Ahora el Señor manda a sus amigos y amigas a darte una buena noticia. Tú, hermano nuestro, ten confianza. Levántate. El Señor te llama. Tú sabes que esta podría ser tu última oportunidad. Tú sabes que Él tiene el poder. Porque tú quieres algo de parte de Dios. Tú quieres algo. Fíjate, fíjate por algunos segundos qué es lo que tú quieres. Bartimeo quería la vista. ¿Qué es lo que tú quieres? 15 segundos, piensa. Para que tú veas que vale la pena soltar esa capa. Piensa, piensa. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que Él te haga? Ahora dime tú si vale o no vale la pena soltar esa capa. Esa porquería de capa. Esa estupidez. Esa cosa que te limita. Esa esclavitud. Esa actitud de poquedad cristiana. Ahora tú de forma decidida, sin pensarlo, tú te vas a poner de pie y vas a tomar tu capa. Hermano, ahora todo el mundo, nadie te está viendo. Esto es entre ustedes y Dios. Tú vas a tomar tu mano, la mano tuya más fuerte. Si eres derecho, tu mano derecha. Si eres surto, la mano izquierda. Quiero tu mano más fuerte. La vas a poner detrás de tu espalda. Ponle tu espalda. Muévela. 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 Hazlo. Hazlo. Hazlo sin miedo. Hazlo sin miedo. Agárra la capa. Agárrala. 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 Agárrala sin miedo. Ahora ponle nombre a esa capa. Ponle nombre. Ponle nombre para que te conste de lo que vas a salir porque de aquí tú no vas a salir más con eso. ¿Cómo se llama esa capa? Soberbia. Murmuración. Odio. Rencilla. Rebeldía. Complejo de inferioridad. Complejo de superioridad. Falta de fe. Mentiras. Gula. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Hay excesos. Hay excesos. Hay excesos de tabaco. Excesos de alcohol. Los excesos son malos. Son capas. Se convierten en capas. Agarra esa capa. Esa rabia. Esa gritería. Ese complejo. Agárralo. Agárralo. Esa negatividad que tienes. Agárrala. Ese miedo que tienes. Tenemos miedo. Tenemos miedo. Los manos van a atrapar. En cualquier momento. Nos pueden pasar unas cosas. Nos pueden pasar la otra. Toma esa capa. Olvídate de eso. El Señor está por el camino de tu vida. Agarra esa capa. El día de hoy va a ser diferente hermano. Para ti. Para mí. Yo también tengo mis capas. Créeme. Esto me está partiendo. Este tema me está partiendo a mí por la mitad hermanos y hermanas. Porque yo también tengo mis capas. Yo soy un pobre y miserable pecador. El más digno aquí tal vez sea yo. Ponle nombre a tu capa. Lujuria. Adulterio. Pornografía. Actos y pensamientos impuros. Falta de amor y de detalles a Dios. No observar los preceptos de la fe. Ponle nombre a tu capa. Agárrala. Ahora que tu capa tiene nombre. Ahora tú la vas a levantar. Levántala. Levántala. Levántala hacia arriba. Levántala hacia arriba. Ahora hermano prepárate. Porque por ahí viene. Por ahí viene el momento culminante. Aquí se parte tu vida en dos. Dios arroja la capa en el nombre de Jesucristo. A la una. A las dos. Y a las tres. Tírala con fuerza. En el nombre de Jesucristo. Se fue. Alabado sea el Señor. Como Martimeo. Decidido. De una sola vez. Sin términos medios. Aquí todos nos entregamos hoy en el nombre de Jesucristo. Todos entregamos en el nombre de Jesucristo. Y ahora hermanos. Siente como esos mediadores te conducen al Señor. Tú estás ciego todavía. Bendito sea el Señor. Si estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo todavía. Seguimos con el ejercicio espiritual. Todo el mundo con los ojos cerrados. Nos llevan delante del Señor. Tú estás ciego. No estás viendo. Nadie está viendo nada. Ahora tú escuchas que el Señor te hace una pregunta que te desconcierta. Una pregunta. Una pregunta que no tiene como sentido. Que no tiene lógica. El Señor te pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Estoy siguiendo la versión Biblia de Jerusalén. Que es la más exacta. O sea. El texto más exacto. Y más preciso. Es cuando el Señor dice. ¿Qué quieres que te haga? Nota que el Señor no te está preguntando. ¿Qué puedo hacer por ti? Nota que el Señor no te está preguntando. ¿Necesitas algo? No. El Señor te está preguntando. ¿Qué quieres que te haga? Dime tú. Si puede haber una pregunta más íntima que esa. O sea. ¿Qué yo voy a hacer en ti? Dentro de ti. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te haga? Que yo te haga. No que yo haga. ¿Qué tú quieres que yo te haga? ¿Qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer en ti? ¿Qué voy a hacer en ti? Sobre ti. Tú eres la materia sobre la que yo voy a trabajar. Aquí la materia del milagro eres tú. Ahora noten ustedes. Pero sí. Es lógico. ¿Por qué pregunta? El hombre lo que quiere es la vista. El hombre quiere ver. Pues Bartimeo. Muy listo. No se pone a debatir con el Señor. No se pone a cuestionarlo como lo cuestionamos nosotros. ¿Por qué no hace lo que yo quiero? ¿Por qué no lo hace de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué no asado? El Señor se la sabe toda. Y Bartimeo le dice. Señor, que vea. Señor, que vea. Señor, que vea. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Ustedes lo saben. El Señor hizo el milagro. Le devolvió la vista. Ahora les pregunto a ustedes, hermanos. Por favor, abran sus ojitos poco a poco. Miren a este pecador. Mírenme. ¿Ustedes creen que ese fue el milagro que Bartimeo haya recibido la vista? ¿No? Porque ese no era el problema al principio. El problema no es que él era ciego. El problema es que no era libre. No podía ir a Jerusalén. Los que se quedaron calladitos se quedaron con su necesidad insatisfecha. El gritón ridículo y molestoso logró seguir al Señor por el camino hacia Jerusalén. Ese fue el milagro. Y el texto concluye. Desde entonces, Bartimeo seguía al Señor por el camino. Es ahí el milagro. El milagro no es solo lo que Dios ha hecho contigo a partir de este momento. El milagro es que a partir de ahora tú vas a seguir al Señor como un hombre, una mujer libre. Ese es el gran milagro. Ese es el gran milagro. Alabado sea el Señor. Hermanos, por último, pueden tomar asiento, por favor. Qué pena terminar de esta manera, pero tengo que hacerlo. Porque por la prisa no hice unos anuncios. Allá atrás está nuestro material, mi material. Por favor, llévenselo. Les suplico. Les suplico. Les suplico. les suplico.